Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Vamos a hablar de nuevos datos del capítulo 100 de Dragon Ball Super, del cual este capítulo no se estrena esta semana, se estrena el día 23. En este 99 ya sabemos que Kelin caerá defendiendo a su mujer, Androide 18. Pero en el capítulo 100 ya sabemos que dicho capítulo será motivo de la brola. Kale entra en estado Perseque debido a los celos que siente hacia Goku a enseñarle el estado Super Saiyan Blood a Caulifla, o está allí hablando lo que sea. Están allí, esta mujer Kale tiene atravesados los hombres y dice no quiero que los hombres se acerquen a mi prometida, a la que me monto la tijereta. Bueno, fuera de Yuri a pararte y tal, que hay Yuri cada vez más Dragon Ball Super y a tope, pues vamos a hablar de que esta imagen, esta imagen de Caulifla, que se pone super chetada, se pone más musculosa que Goku. Vamos, para que tiene aquí dos balones de fútbol bien apretado, por Teta, y es Caulifla. La imagen que está afecta al capítulo 100 y yo la verdad es que no lo entiendo por qué, por qué entra en este estado, como Saiyan legendario no será, esto debe ser el gen femenino, pues será más poderoso que de un hombre, ¿no? Saiyan en el universo 6, que tiene toda la pinta, de todas formas ya sabemos que Caulifla pues era más poderosa que su hermano y su hermano era el Saiyan más poderoso, entonces pues la tía esta pues estará petándolo, seguramente sea hasta más fuerte que Hit incluso, ¿vale? De todas formas, Kale es más fuerte que Hit y que es casi cualquier, casi que cualquier oponente en el torneo de poder, menos Jiren. Jiren al ver el problema que hay, ¿vale? Pues directamente decide noquear a Kale antes de que cree allí una catástrofe y eche todo su equipo fuera, le pega un golpe y la saca fuera del escenario. Descalificada, Goku se queda impresionado ante Jiren y dice, hostia puta, yo sabía que este tío era bueno, pero ya. Quiero enfrentarme a Jiren ya, sea como sea, se queda enamorado, enamorado como Kale de Caulifla por Goku de Jiren, hijo de puta, el puto extraterrestre este con las pupilas dilatadas, quiero enfrentarme a él. Y bueno, y nada más, por aquí tendréis la sinopsis del capítulo que me ha pasado Jona por Twitter, pues yo decía, bueno, ¿y todo esto dónde lo saca la gente? Porque yo no lo veo, yo no lo veo. Y ahora que se ha filtrado de imagen, pues lo han puesto mejor y tal, y parece que es real eso, ¿vale? Y bueno, pues nada más, Yolugine, yo me voy despidiendo ya. Espero que os haya gustado esta Revi, bueno, Revi. Bueno, unos datos más extras, ¿no? Del capítulo cine de Dragon Ball Super. A ver qué nos aguarda con todo esto. Y nada más, hasta la próxima. Bueno, Yolugine, pues me despido. Apoya este juego fuertemente y hasta la próxima.